Vamos a comentar este primer partido de pretemporada de Madrid, un clásico en el que ha ganado el Barça, pero me deja las siguientes impresiones. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a comentar este primer clásico de la temporada, también primer partido de pretemporada, al menos para el Madrid, no lo es para el Barcelona, que era su tercer partido y comentaba yo en Twitter, antes del partido, que realmente la fecha importante de la pretemporada para el Madrid es el 10 de agosto, cuando va a llegar esa final de la Supercopa de Europa contra el Eintracht de Frankfurt, en la cual el Madrid se va a jugar un título y además va a disputar un partido cuatro días antes de debutar en Liga, de que empiece realmente a importar lo que ocurra. El Barça llegaba más rodado a este partido porque lleva dos partidos disputados anteriormente ante el Olot y el otro día contra el Inter de Miami y bueno, se ha notado en un principio bastante, a pesar de que el Madrid ha sacado un equipo bastante físico y yo creo que además viene ideado en ese sentido por Ancelotti para tratar de suplir la falta de rodaje. Bueno, pues a pesar de eso el Barça estaba más enchufado, también hay que decir que ha estado más intenso y después lo comentaremos, porque ha habido alguna entrada que no es propia de un partido de pretemporada. El primero, un Ancelotti, ha dejado Courtois, Lucas Vázquez, Alaba Militao y, primera sorpresa, el lateral izquierdo, Rüdiger. Ya comentaremos esta circunstancia quizás en otro vídeo, pero bueno, a mí me ha sorprendido bastante. Después, Suameni, que debutaba, con Camavinga a un lado y Valverde al otro, como digo, el centro de campo más físico posible que tiene ahora mismo a su disposición Ancelotti y arriba, Rodrigo, Hazard de falso 9 y Vinicius. El Barcelona, bueno, pues salía con un equipo bastante titular en el que ha destacado fundamentalmente Rafinha que ha metido el gol que ha decidido el partido, un zurdazo fabuloso, creo que tiene muy buena zurda el brasileño pero después de un fallo grosero de vinicado en salida de balón. Ya no solo en la ejecución de la salida, que es realmente mala la ejecución, sino también conceptualmente. Tú no puedes cruzar un balón de esas características porque si te lo roban, pues ocurre lo que ocurre normalmente. Que te van a meter un gol, vas a dejar al equipo muy mal parado y eso es lo que ha ocurrido en esa jugada. Bueno, anteriormente había tenido una gran ocasión en Madrid con un disparo tremendo de Fede Valverde al palo pero lo cierto es que la primera parte ha sido bastante más del Barcelona. Un Barcelona en el que debutaba Lewandowski ha tenido tres intentos. Uno ha estado a punto de entrar porque si no llega a estar Álava muy atento lanzándose, si no para interceptar el tiro hubiese sido él seguramente gol, pero hay que decir que el Madrid dentro de que se notaba que tenía menos ritmo, que tenía mucha carga, yo he notado algunos jugadores muy pesados. Por ejemplo, a Álava se le notaba bastante pesado, pero independientemente de eso, el Madrid se ha mostrado como un bloque bastante compacto. Creo que hemos visto buenos minutos de Suameni, hemos visto a Rudi a la izquierda sorprendentemente bien, porque no es una posición que me guste demasiado para él, así de partida ya insisto, ya lo comentaré. Y bueno, ha sido creo que un partido en la primera parte en el cual el Madrid ha cubierto un poco el expediente. Hemos visto una grandísima conducción de Vinicius, la verdad que bastante impropia de estos momentos de la pretemporada, donde ha tribulado a cuatro jugadores y ha sido derribado. Y si tuviese que atacar a un jugador en la primera parte sería Rodrigo. Creo que ha interpretado muy bien los juegos, ha ido por fuera, ha ido por dentro, ha sabido recibir entre líneas, ha sido el jugador para mí más claridente, el más fino, y el que creo y del que espero un gran salto este año en la línea en la que terminó la temporada. La segunda parte ha empezado a dejar ya carrusel de cambios. De hecho, creo que solo se han mantenido en el equipo Vinicius, Rodrigo, Lucas Vázquez, que ha estado bastante mal, bastante, bastante mal. Y creo que el otro que se ha mantenido ha sido Militao, inicialmente. Pero nada, hemos visto entrar a Mendy, a Nacho, a la CMK, ¿no? Al completo, y Asensio también, ¿no? Asensio también ha entrado. Y hemos visto una segunda parte en la cual Madrid ha controlado más que en la primera parte. Creo que el Barcelona también ha bajado su intensidad. Y esto ha permitido que Kroos y Modric se hayan movido con cierta comodidad, que hayan tenido tiempo. De hecho, Modric creo que ha estado bastante acertado en la segunda parte. Y hemos visto a Rodrigo de falso 9, ¿no? De delantero, en cuanto ha salido Hazard del campo, ¿no? Creo que ha sido interesante verle también en esa posición, con Asensio y Chau a la derecha y a Benicius en la izquierda, porque es una posición en la que el Madrid necesita a Rodrigo ante la baja de Benzema, ¿no? Porque lo que hay que decir es que es una baja que se comproba que es dramática, ¿no? No, ya no solo por este partido pretemporada, que lógicamente no deja de ser algo preparatorio y muy previo, sino porque el francés, claro, es que es el faro, ¿no? El faro que ilumina al equipo. Y tener un jugador en esa posición que pueda interpretar el juego de una forma parecida, como lo hace Benzema, yo creo que es importante, ¿no? Bueno, hemos visto, como digo, una segunda parte de mayor control de balón para el Madrid. El Barcelona amenazaba en algunas ocasiones, ¿no? Sobre todo al final del partido con Dembélé y con Dest ha tenido alguna ocasión bastante clara, pero un Madrid un poco más controlador, ¿no? Hemos visto cómo entraba Ceballos, también Mariano. A mí la entrada de Mariano es algo que me desconocía, tampoco tengo que decirlo, porque, joder, si quieres sacarle el equipo, si quieres darle algún motivo para salir, mete a la casa antes, ¿no? Y es un dos en uno, ¿no? Verás a la casa si te va sirviendo, si no te va sirviendo, y a Mariano le darás motivos para pensar que es la última opción, ¿no? A mí esa gestión de Ancelotti no me ha gustado demasiado, lo tengo que decir. Y también hemos visto cómo Odriozola suplía a Lucas Vázquez, ¿no? Estos cambios de Ceballos, Odriozola y Mariano han sido en el 67, y ya no ha habido más cambios. Claro, se ha quedado un once un poco raro con Ceballos de extremo izquierdo, pero que se metía mucho hacia el centro, Mariano y Asensio por el otro lado, ¿no? Con la CMK por detrás, ya Nacho y Vallejo, que también han entrado, se me había olvidado de centrales, y teníamos a Odriozola y a Mendy de laterales, y Courtois, que se ha metido durante todo el partido de portero, y la verdad es que ha hecho una actuación muy buena, ¿no? Courtois, como no sorprende nada. Me ha sorprendido, aunque relativamente la intensidad del Barcelona. No solo intensidad física, sino mucha patada, mucha interrupción del juego en cuanto un jugador de Madrid driblaba, ¿no? Se ha visto que tenían más interés de ganar este partido que el Madrid, seguramente, pese a que el Madrid no ha rehuido esa, ¿no? Cuando ha habido, incluso ha habido alguna tangana, ¿no? Pero, bueno, en mi opinión, alguna entrada fuera totalmente de lo que debería ser un partido de pretemporada por parte del Barcelona, ¿no? Especialmente en esa conducción de Vinicius, donde le han intentado derribar tres jugadores, y finalmente Jordi Alba lo ha conseguido. Después, a ver, se ha formado esa tangana que, bueno, pues que ha demostrado que el Madrid tampoco se quería echar atrás, ¿no? Rudiger le hemos visto ahí, seguramente, en una de muchas, ¿no? Que tendrá en ese sentido, porque es un jugador muy vehemente, ¿no? Y que se ha lanzado ahí a, digamos, que a defender a Vinicius y a Rodrigo cuando se ha empezado a formar esa tangana. Bueno, bastante anecdótico todo, la verdad. Como digo, seguramente haga un vídeo después con el debut de Chouvenix y Rudiger, dejando mis primeras impresiones de estos jugadores, pero ya digo, ¿no? Partido en trascendente completamente. Os pueden contar cualquier historia de lo importante que es para el Barcelona este clásico, la reivindicación de que llevan dos seguidos ganados. Por cierto, es que, mira, aquí yo tengo en cuenta los partidos oficiales y algunos hasta relativamente, porque el de la que pasó es verdad que fue una paliza del Barcelona, pero fue una paliza bastante intrascendente, ¿no? El Madrid ganó la Liga, ganó la Champions y tuvo seguramente la mejor temporada de su historia, ¿no? Por todos los condicionantes que hubo. Así que, sin más, os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.